Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre. Sé que tenía rato que no escuchaba a Sandro, pero bueno, vamos a continuar aquí escuchando a Sandro. Si tenéis más recomendaciones, dejármelo en los links. Si se les hace más fácil, porque YouTube a veces me borra los comentarios con link, en la descripción tenéis mi correo electrónico, ahí podéis pasarme los links con toda confianza de YouTube para reaccionar. Y si queréis apoyar el canal, también tenéis un link para reaccionar, para hacer donaciones, que bueno, me ayudaría muchísimo también, la verdad. Y también tenéis mis otras redes para que me sigáis. Así que pues nada, sin más que añadir, vamos a escuchar Sin Sentido de Sandro de América, nuestro Sandro, nuestro maravilloso maestro. Se me escucha solamente de aquí. Espero que cambie. Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido Y todo cuanto diga absurdo, habrá de ser Porque mi amor es tanto que nada lo define Ni cuanto tú conozcas, ni puedas conocer Tendrás la melodía que quizás en un mañana Encierre cuantas cosas te quiero yo decir Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras Que encierra sentimientos de amor y de nostalgia Yo pongo en estas notas, tan solo para ti La 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 La, 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 lai, la, la, lai, la, lai. Espectacular como suena, eh. Y así como la flor se muere con la tarde Marchita mi sonrisa al filo de tu amor Y yo pretendo tenerte aquí presente Mas tú te vas de mí Como se aleja el sol Si estás conmigo río Y soy feliz y tiemblo Y vivo de tus ojos y vivo de tu amor Y todo lo importante se pierde con la niebla Porque cuando tú llegas en ti En ti mi amor, en ti, en ti mi amor En ti existe el sol La, 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 la... Se aleja ya una barca y luego una gaviota Y el mar en su bravura se deja adormecer Y tú debas de mí y la congoja Inunda de repente todo lo que hay aquí Tan dentro de mi ser El cielo me es muy breve Y el sol ya se despide Y quedan solo sombras en torno de los dos y yo Y yo me siento solo Con un amor tan grande Que ahoga tantas cosas También lo ahoga También lo ahoga Dios Y yo me siento solo imagino a todos los que bailaron o incluso siguen bailando este temazo de Sandro sin sentido espectacular la verdad me encanta porque la música de ese entonces se podía disfrutar, se podía bailar se podía admirar se amaba, se dedicaba a la música de antes se dedicaba, éramos felices ¿saben? en esa época bueno yo no estaba en esa época pero sé que la gente era feliz escuchando y sigue siendo feliz escuchando a Sandro un excelente artista un gran artista como Sandro único la verdad único y me encanta me encanta como se destacó esta canción la guitarra sonaba espectacular la verdad pero la voz de Sandro encantadora me gustaría saber si esto es una película y si sabéis como se llama dejármela en los comentarios porque me gustaría verla me gusta la verdad las películas viejas me gustan bastante he estado viendo un par de películas viejas la verdad y me encanta como se hacían las películas antes el humor que tenían es como más no sé es como como les explico más bonita las películas de antes si no tenían ese vulgarismo que tienen hoy en día pero me encanta me encanta y las cosas como se llevan a cabo antes me gustan bastante muchas gracias a todos ustedes por acompañarme aquí en esta reacción a Sandro sin sentido por apoyarme siempre por estar conmigo compartiendo por apoyar mi canal eso de verdad lo agradezco muchísimo voy a estar bastante activo mucho activo muy muy activo así que estar muy atentos si no estáis suscritos activar la campanita suscribirte activar la campanita para que youtube te avise cuando suba los vídeos porque voy a estar subiendo 4 o 5 diarios así que bueno espero que no les fastidie también pero voy a estar muy activo estos días así que nada muchas gracias a todos por todo el apoyo por los links que me recomendáis y nos vemos en la próxima